Como una estrella fugaz Pasaste por mi vida Pero tu amor me dio más De lo que yo pedía Como una estrella fugaz Pasaste por mi vida Un sueño yace a volar Dentro del alma mía ¿Cómo le puedo explicar Que fuiste flor de un día? Un sueño yace a volar Dentro del alma mía Sigo sintiendo el sabor De tu boca en la mía Ese maldito dulzor De la fruta prohibida Sigo sintiendo el sabor De tu boca en la mía Me ilumino el corazón Tu estrella fugitiva Y a donde quiera que voy Paso y no no bailía Aunque haya sido tu amor Encuentro y despedida Como una estrella fugaz Cruzaste mi universo Cruzaste mi universo Y ya no puedo apagar De tu esterita el fuego Como una estrella fugaz Cruzaste mi universo Breve recuerdo serán Breve recuerdo serán Los que de tu amor tengo Pero de solo pensar Me va quemando adentro Breve recuerdo serán Los que de tu amor tengo Si vuelves a titilar Adentro de mi pecho Ya no tan solo serás Vislumbre de un momento Si vuelves a titilar Adentro de mi pecho Me ilumino el corazón Tu estrella fugitiva Y a donde quiera que voy Te sueño noche y día Aunque haya sido tu amor Encuentro y despedida